hola a todos chicos chicas estamos con un nuevo pr me han dicho que grababa con álex tío pero soy el nuevo álex tío me dicen que soy el nuevo pedro mayo pero a mí me hace más ilusión parecerme a álex tío hombre no es tan complicado álex tiene tiene un matiz que es muy fácil de te imaginas rapado como tienes que estar hostia feo de cojones que alex le queda bien la igual puede haber conocido así pero lo veo como calvo jason statán de los que maquean total 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 siendo sincero tengo que decir que sabes perdiendo con el cambio porque mola mucho grabar con alex a mí por lo menos me encanta grabar con álex tío lo reconozco pero bueno a falta de pan buenas son tortas preguntas escogidas por ti que te has convertido ya en el buscador de preguntas así es ahora llevaba un par que las cogía alex que no lo hacía yo pero sí sí ya sabes que tengo esa tarea entre otras pocas pero alguna otra tengo venga pues leo primera te parece venga empieza va un montero esto va para el próximo pyr qué opinan sobre lo que hizo el portero de australia la tanda de los penal de penaltis contra perú y qué opinan sobre la nueva norma que puso la fifa con respecto a los porteros en los penaltis yo pienso que es exagerado ya que pone aún más en desventaja a los porteros saludos desde costa rica y está guay porque aquí hay un portero y un delantero y podemos verlo desde los dos prismas por eso la he puesto porque me interesa mucho tu opinión aunque creo que la sé creo que es obvio así yo creo que todos los porteros vamos a opinar lo mismo y es que es verdad que en los penaltis yo siempre que he criticado que cada vez se lo ponen más difícil a los porteros en twitter que es un poco donde todo el mundo te atiza dicen pero es que es un máximo castigo y vamos ejecutar me con una con una pistola o no pongáis portero y que sea es un máximo castigo donde el delantero tiene toda la ventaja del mundo pero toda la ventaja del mundo pero por ti hay que darle alguna oportunidad para que tenga gracia es que si no ahora mismo la norma que me parece bien lo que ha hecho el portero al final ha jugado sus cartas cumpliendo las normas y ahora la última norma es que no te puedes mover de la línea hasta el golpeo los dos pies con lo cual cualquier penalti mínimamente bien tirado pero mínimamente o sea apartarse un poco ya no vamos a tener capacidad de reacción así es estoy de acuerdo contigo y también o sea dices que soy delantero como que me afecta al contrario pero claro yo también juego un equipo de fútbol al que le pitan penaltis en contra y pues es igual es un desastre para mi portero además además yo creo que es que yo creo que los penaltis los especialistas en lanzamientos de penaltis deben entrenar yo por lo menos lo hago tiro penaltis en los equipos en los que he estado suelo tirar y siempre me quedo a tirar penaltis a ensayarlo y eso y creo que que eso tiene que ser pues eso algo que esté ensayado no que sea totalmente improvisado tal y que tiene que haber un especialista que lo haga bien y que lo ejecuta a la perfección tú sabes cómo le hago yo a mis compañeros normalmente los viernes a los que tiran penaltis me quedo con ellos al acabar el entrenamiento y yo siempre les digo si lo tiráis bien porque piensan vamos a intentar engañar al portero digo no me engañéis si no hace falta engañarme si lo tiráis bien va a ser gol entonces siempre les digo decidme dónde lo vais a lanzar y yo voy a aguantar hasta el último momento y me voy a lanzar a por ella como un loco y cuando le pegan bien ven que aunque yo sepa al lado lo meten igual es tanta la ventaja que los delanteros tienen que olvidarse lo que haga el portero si la pones en el sitio correcto fuerte va a entrar pues que al final no será necesario ni ser especialista en tirar penaltis podrá venir mi prima a tirar el penalti y lo me traigo porque es que estáis atados de pies y manos aún así tengo que decir que esto acaba de decir pedro de que decirme el lado que me tiro y tal si él fuera el lanzador diría lo tiro a la derecha y cuando fuera a lanzar lo tiraría a la izquierda y engañarías a tu portero hasta entrenando porque eres así no hombre pero yo querría yo querría practicar bien como tirar un penalti con tal de meter gol con tal de meter para ti pablo peñalver nos preguntó hola para preguntas y respuestas hace unos meses cambié por primera vez a botas con suela ag cuando toda mi vida he jugado con fg tras el cambio en el primer partido me rompí el ligamento cruzado creéis que tiene algo que ver gracias y saludos tenemos teorías no sé si diferentes o iguales sobre él tú te has roto el cruzado si lo primero que no habla sobre la superficie en la que estaba jugando habla de que ha cambiado la suela pero igual lleva toda la vida entiendo que se cambia a g es porque ha jugado en artificial pero lleva toda la vida con fg si se supone que debería ser así si vamos a contestar como si fuese en artificial es decir que ha cambiado de una suela no apta para artificial a la suela propia artificial y se ha roto no creo que tenga nada que ver es más por la erosión que lleva tu ligamento durante tantos años en esa superficie usando el taco fg o si hubieras usado ag te podría pasar igual porque al final el césped artificial para las articulaciones es mortal es una base de cemento y es y es mortal y no tiene nada que ver que el hecho de cambiar de suela haya hecho que desgraciadamente te lesiones y si ha sido así te mando un beso enorme y mucho ánimo tío suscribo las palabras de juanma tal cual es decir es más tema de de la superficie o del propio desgaste de yo pienso una rodilla sana sana 100% no se va a romper no salvo que le hagas palanca que le caiga un jugador encima o tal no se rompe las rodillas que se rompen pues son ligamentos que ya están por lo que sea sí sí yo cuando me cuando me rompió el cruzado cuando salí del quirófano me dijo él el médico que ese ligamento llevaba ya llevaba meses que no estaba bien por las adherencias que tenía creo la articulación y tal y que y que ya meses que no está bien me dijo hace mucho y le dije que va hace dos semanas de 15 días y me dijo no no pues esto ahora ha sido el momento clave en el que se ha acabado de separar pero estoy bien de tiempo atrás matías ortiz vergara para el pyr juan manuel o pedro juan manuel mi madre cuando me echa la bronca cuando me dice juan manuel mi madre mi novia mi hermana tengo un problema me pasa a mí también con su y yo siempre digo su y pero cuando le digo esther ya me dice que he hecho nos pregunta matías tienen representante cómo negocian sus contratos de futbolista saludos yo a día de hoy no tengo pero lo dejé cuando entré a trabajar aquí en fútbol hemos en el final hasta entonces yo sólo estaba jugando a fútbol cuando entre que trabajar el fútbol pasó a un segundo plano evidentemente esta era la prioridad y ahí pues creí que no tenía sentido tener una gente porque aquí ahora mismo estamos en aragón he jugado muchos años y yo mismo soy capaz de recibir llamadas y de negociar contratos y yo sé cómo tenía necesidad de buscar cosas fuera y tal como había sido anteriormente pues decidimos romper la relación que teníamos pues yo nunca he tenido y sí que es verdad que entre los 18 19 hasta los 25 26 me llamaban continuamente oye que te queremos llevar que yo jugaba en segunda o tercera y yo siempre decía lo mismo digo si tenéis algún club mejor del que tengo yo siempre he conseguido clubes con dices tú tu teléfono tiene todo el mundo a este nivel tu teléfono lo tiene todo el mundo o yo tengo el de ellos con lo cual dije si está en tercera si me consigues un segunda veo o salir a jugar fuera algún país donde me gane la vida fenomenal será mi representante pero simplemente para coger un porcentaje de lo que ya gano yo por mí mismo no me interesa y nunca ha llegado nadie me ha dicho venga te llevo a china a ganar la de dios así que he vivido sin ellos y no y no pasa nada adrián para preguntas y respuestas que os hizo meteros en el mundillo de las botas y fútbol técnico saludos hombre la necesidad de jugar al fútbol me hizo ponerme unas botas ya entiendes ser un friki de las botas además yo me han contado en yeida que tú estabas metido en un foro creo que fue por lo que entraste aquí verdad y tal pues había un chico de yeida que te estaba metido y te conoce de ahí de esos foros como en contraste todo aquello a ver yo soy un auténtico friki del mundillo que muestra esa descripción del mundillo de las botas y de los guantes desde la copa del mundo de eeuu en el 94 me compré el álbum de cromos de panini vi a todos los porteros las botas tal y os prometo que si a día de hoy todavía me preguntáis por qué calzado y qué guantes llegaban los puertos de ese mundial os diría a todos porque me dio fuertísimo por el fútbol y ya desde ahí bueno luego se creó el foro mucho más tarde lo del foro de fútbol de solo portero sería en 2005-2006 y ya empezaba a opinar soy una auténtica ciclopedia de producto y a través del foro pues se necesita fama en solo porteros y me trajeron aquí a trabajar yo también por solo porteros pero gracias somos de generaciones distintas en yeida no había una tienda especializada en venta de botas de fútbol vale entonces al final sí que veía en la tele todos los futbolistas llegando botas distintas pero ahí no teníamos en yeida pues no teníamos esa una tienda como voy a hacer solo porteros entonces un día yo subo a zaragoza a comprarme las botas de fútbol a una tienda que me habían dicho que tenía millones de botas de fútbol y descubro solo porteros y ahí entrar por la tienda a ver todas las paredes como está antes aquí en la tienda de plaza y fue la primera que conocí todas las paredes llenas de botas con colores gamas yo flipaba y aquello fue como que me explotó la cabeza me abrió un mundo de eso de botas de todo tipo de material y tal y a partir de ahí tío me hice súper friki igual subía ya ves esto pueden darse mis padres porque además me tenían que subir ellos porque tenía coche y me pagaban ellos las botas porque era pequeño igual cada dos meses lloraba y lloraba y lloraba y lloraba por botas nuevas y sí sí y eso es lo que me hizo te cuento una anécdota también de mis padres con el material yo compraba el calzado y los guantes cuando era más joven en una tienda que ya ha desaparecido en coruña que se llama galisport yo iba allí a comprar guantes y la empleada de la tienda de una mujer mayor se asustaba cada vez que me había entrado yo era un mocoso de 10-11 años que es cuando fue el mundial del 94 12 años y yo quería los guantes de subizarreta no que era mi ídolo entonces me cojo unos guantes de reuch que en la parte de atrás del cartón salía la foto de subizarreta yo decía esos no son los de subizarreta y le decía a la señora porque los de subizarreta tienen la r que inicia no sé dónde y la tira que da la vuelta a un moco de 12 años y mi madre me decía pero 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 cállate que sabrá ella más que tú no sabía yo más que ella ya era ya era un chaval hablando estamos haciendo un poco largo no pasa nada hablando de las tiendas tú sabes la anécdota de que yo bueno con mi familia cuando conocimos solo porteros quisimos abrir una tienda en en yeida estuvimos en negociaciones con solo porteros y tal una franquicia una franquicia eso es una franquicia y al final determinaron ellos que que no había la suficiente cuota de mercado como para abrir allí una tienda pero sí sí lo estuvimos intentando debería ver una tarjetita aquí que ponía sergio marías o igual está viendo este vídeo lo estará viendo mi prima vamos a franquiciar a tu primo bueno vamos para allá preguntas rápidas a ver si las conseguimos o que nos hemos alargado mucho pero para bien está guay diego arco hernández dice hola buques para el pr viendo lo ocurrido con la camiseta del atlético de madrid para la temporada que viene es posible que se diseñó la nueva una vez publicada la equipación ha pasado alguna vez en la historia gracias no se va a diseñar una nueva vamos no ha pasado nunca ha pasado con el club de bilbao pero no va a no va a pasar no va a pasar las camisetas se saben hace mucho tiempo esta es la que hay y si no os gusta arroz con papas marcos gonzález para el pyr qué vota recomendarías a alguien que vuelva a jugar al fútbol después de unos años parados y qué consejo le daríais yo le diría por tipo de taco y porque se va a sentir cómodo seguro se pone una copa mundial y le daría el consejo de que disfrutes por todos los años que lleva sin disfrutar no sé por qué pero que lo disfrutes que llega un día que se acaba acabas de decir lo que diría pedro mayo que digo yo digo pues lo que diría juan maúna mercurial fucsia suscríbete una copa mundial y déjate de objetivos no hay objetivo ninguno más que divertirte cada minuto que juegues ojevich y ojevich y cuidado cuando veo ojevich a ver si nos va a meter para el pyr creen que puede ser perjudicial para la liga iberdrola la hegemonía que ha demostrado el barça femenino este año yo creo que no a los demás equipos es una putadilla pero creo que le da valor a la liga es un ejemplo a seguir o sea los demás los demás equipos tienen que hacer es seguir el ejemplo del barça que por encima la mitad de las futbolistas son de cantera total osan pregunta para el pyr cuál es la bota estrecha con mejores sensaciones a la hora de golpear yo digo new balance fiorón me gusta que sea así un poco más armada sabes tiene más material escucha esta es que es que me he puesto un poco de veces para golpear una mercurial pero suscribiría de new balance fúrnos pero me quedo con mercurial si mercurial muy bien de esta generación es más agradable furons he dicho furons en plural tú puedes decir lo que quieras pero si eres el inventor de todo esto ponedle furons a la bota porque me he trastabillado deprisita nb y mercurial bueno para terminar jorge garcía es muy light este que me dices es que al final si no nos dejan chicha en los comentarios hay que tirar de esto un poquito diferentes pero sí que es verdad que tenéis que jugar un poco más en los comentarios un poco más picante que nos gusta pues nos dice jorge hola para el pyr si fuerais una bota de fútbol cuál serías cuál se tú cuál sería no sería una copa a mí que me guste copa no que yo no soy un hombre clásico sería es una predator claro agresiva fuerte con un atractivo físico descomunal que entra por los ojos nada más verla y que si pega un golpe mandala te manda medio campo y tú y de moda y beca me llevaría puesto en sus pies sí es insoportable yo yo sería una mercurial tú serías mercurial una mercurial una equis pero yo creo que más una mercurial mercurial es el marketing hecho bota de fútbol es marketing puro al final ahora lo de la nueva tecnología eir zoom todavía no me la he puesto la voy a llevar a campo muy prontito y voy a traer cosas no me la he puesto pero sí que es verdad que se tiene que notar pero toda la historia que trae la nueva suela con la cámara de aire no sé qué es una pasa en cuanto a marketing es una pasada y yo soy claro y yo soy y yo soy eso puro marketing no sirvo para nada pero soy marketing puro claro además de diseño también estoy bien si no me llevo a pedro mayo pero no estoy mal todos los accesorios entre tatuajes los pendientes se va al peluquero todos los viernes la barbita perfilada las cejas de pila o sea es una auténtica mercurial hecha ser humano total si yo soy productor puro y duro personaje tío para tachar un día más y ver a pedro mayo sin camiseta eso es bueno pues nada peter que reconozco que me he quejado mucho cuando me dijeron que no estaba les y estabas tú pues me lo pasa bastante bien aunque dani se haya cabreado un poco porque nos estábamos alargando ha hecho así dani dani se cabrea siempre no pasa nada yo también me lo he pasado bien me gusta mucho grabar contigo aunque me metas caña me metes mucha caña pero boca he suscrito a que eres una mercurial tío que más que más quieres es la bota entre las botas desde el cariño totalmente que me quieres mucho habéis visto a juanma corriendo la esparta en reis leridana que el año que viene del seca de san pere mi barrio en yeida al que alguien quiero muchísimo y tío somos cuatro gatos allí de verdad y han montado ahora que han sido las fiestas un montón de cosas y eso me pareció espectacular cuando lo vídeo no puede ser que haya montado esto en el secano macho superguay el año que viene te vienes me voy ya te dije el segundo más famoso que va que va a pisar el secano después del vaquilla y el único que no está en la cárcel eso es de momento de momento de momento chavalotes a disfrutar el fin de semana pasadlo muy bien que se acerque al veranito bueno ya estamos en pleno veranito sí y nos vemos dentro de 15 días eso es i